El estudio del movimiento El movimiento social del 15M y luego su canalización en un partido como Podemos resulta de especial interés para diferentes campos como la sociología, la política y el periodismo. En la misma línea resulta de interés para su estudio la definitiva eclosión del panorama político mediático de partidos como Ciudadanos o la consolidación de la fuerza política local como compromiso en la comunidad valenciana. En este sentido se han estudiado las coberturas informativas y opinativas que sobre estas formaciones políticas y el resto de formaciones tradicionales se realizaron en la comunidad valenciana durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2015 y que supusieron un cambio de gobierno tras 20 años en el poder del Partido Popular. El presente trabajo se enmarca en el seno de la investigación del proyecto I más D MediaFlow perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad que se centra en la influencia de quién influye sobre quién, de qué forma y con qué efectos. Nos centramos en los flujos por los que circula la información porque nos permite ver ese proceso de traslación de mensaje y combinación de agendas que intentan influir, todas ellas, sobre el espacio público. Buscamos ver cuáles son más influyentes y en qué dirección o direcciones se produce el flujo de transmisión de la información. En cuanto a la metodología, se trabaja la vertiente cuantitativa utilizando la teoría del framing para el análisis de discursos y contextos y la cualitativa utilizando fundamentalmente las herramientas de grupo de discusión y entrevistas en profundidad. El objetivo principal ha sido analizar el liderazgo territorial de los partidos en la prensa local tradicional de esta comunidad. En el caso de la provincia de Castellón, con el diario Mediterráneo del Grupo Zeta, en Alicante el diario Información del Grupo Prensa Ibérica y en Valencia el diario Las Provincias del Grupo Docente. La investigación sirve para comparar la presencia y análisis del discurso de los líderes autonómicos en estos mismos periódicos locales. Unos son líderes de partidos ya consolidados y con años de trabajo en el gobierno o en la oposición y otros son partidos recién llegados pero respaldados por marcas políticas pujantes que tienen detrás a líderes muy potentes a nivel mediático como Pablo Iglesias o Albert Rivera.